Los pueblos indígenas representan una gran diversidad. Más de 5.000 grupos distintos en unos 90 países. Están constituidos por 370 millones de personas aproximadamente. Los pueblos indígenas se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables. Los pueblos indígenas representan una gran diversidad. Los pueblos originarios representan la historia y la cultura que fundamentan la base de la nacionalidad mexicana. Con el poder de su identidad y cosmovisión, se consolidan como la imagen latente de nuestros ancestros. Por lo tanto, son pueblos que debemos cuidar y respetar.